Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Este libro plantea con intención polémica uno de los temas más discutidos de la política económica contemporánea. Así empieza la solapa, por lo demás muy argumentada, del libro Nacionalización de Servicios Públicos y Empresas, de Alfredo Erick Alcaño, mi padre, publicado en 1957 en Buenos Aires por Editorial Raigal. Nacionalización de Servicios Públicos y Empresas. Gracias del Frente y la necesidad de seguir al emperador Dios Hirohito, así como sostener la clique militar que gobernaba entonces, parlantes que sólo se apagaron cuando Japón se rindió, el 2 de septiembre de 1945, mostrando así que el final de todo fascismo es difícil, es luctuoso, pero termina. El libro, de mi padre, Nacionalización de Servicios Públicos y Empresas, comienza con una descripción de las estructuras de atraso en que viven los pueblos de los países poco desarrollados, entre comillas, y señala las causas económicas de esa situación. Claramente, la solapa la escribió Alfredo Erick Alcaño. Desentraña las raíces del atraso. Se refiere en particular a la oligarquía y al imperialismo como núcleos promotores del atraso y al monopolio y al latifundio como elementos económicos retardatarios. Parece escrito ayer, mire, sostiene que el Estado es el único instrumento al alcance de las fuerzas populares con poder suficiente para destruir esos factores de regresión. Destruir, dice, no dice conciliar, no dice amigarse, no dice market friendly, dice destruir. ¿Qué es lo que están haciendo con nosotros estos monopolios y esos latifundios? Bien. Examina los puntos básicos que se ha de comprender una planificación democrática en los países desarrollados, sitúa dentro de ella una política de nacionalizaciones y estudia los requisitos que deben cumplir una nacionalización. No basta nacionalizar únicamente. Esto tiene que ser parte de un proyecto nacional, de una construcción de poder, según las palabras del mismo Néstor Kirchner. Esto, para que sea un verdadero instrumento liberador, debe ser parte de un plan. Así vemos los dos grandes sectores en que se divide la economía, el público y el privado, y los límites entre ambos. También hay que distinguir entre autoridad, propiedad y gestión en una empresa. Una cosa es la autoridad, quien da las órdenes, otra es la propiedad, de quien es la empresa, y otra es la gestión. Por ejemplo, la autoridad puede ser política, la propiedad nacional, estatal, y si queremos podemos alquilar la gestión. Pero no por alquilar la gestión tenemos que dar la propiedad. Y analiza por separado el problema de la dirección de la economía en un régimen capitalista. La cuestión de la propiedad, de servicios públicos e industrias clave. Esto me parece que tiene que estar en nuestra próxima plataforma. La propiedad de los servicios públicos y de las industrias clave. El funcionamiento de las empresas nacionalizadas. Aquí se refuta a quienes sostienen, con un espíritu simplista, que las nacionalizaciones han fracasado. Son los gobiernos que han injertado arbitrariamente algunas estatizaciones dentro de un plan económico reaccionario los que fracasan. Es decir, no hay una nacionalización per se, sino, como le dijimos, en un proyecto nacional. No olvidemos que no puede hablarse de nacionalizaciones en abstracto, pues solo tienen sentido como instrumentos dentro de un plan. Y que lo fundamental es quién, cómo y para qué se nacionaliza. ¿Quién, cómo y para qué se nacionaliza? ¿Quién? El Estado. ¿Cómo? Mediante una ley, que después veremos, amparada en el artículo 5 del Código Civil de Bresarcia. ¿Y para qué se nacionaliza? Quienes en las luchas sociales contemporáneas nos hemos puesto decididamente del lado de los pueblos, levantamos como bandera la nacionalización de servicios públicos, monopolios e industrias clave, porque creemos que se trata de medidas indispensables para poder realizar una planificación democrática que promueva el cambio económico y derriba los factores que traban el progreso. Claramente estamos totalmente con estas líneas, estamos totalmente a contramano de lo que sucede, por eso somos cada vez más dependientes, más pobres, más colóricos. Con ello no pretendemos dar una resolución final, definitiva e inmutable, que resuelva todos los problemas sociales. Tenemos conciencia que participamos en un proceso dinámico en el que las soluciones deben ir adaptándose permanentemente a las realidades cambiantes. Otro punto importante, que también señalaba Néstor, hay que adaptarse a las circunstancias, no hay que esperar que las circunstancias se adapten a uno. A veces pareciera que Lacan por espera que las circunstancias se adopten, se adapten, perdón, a ellos mismos, y no ellos adaptarse a las circunstancias. De hecho, armaron bastante más quilombo con esta interna que con el atentado contra Cristina. Es bastante, bastante complejo, a mi modo de ver, el predicamento en el cual nos encontramos. Entonces, hay que señalar una orientación general e indicar las medidas que a nuestro juicio responden hoy mejor a las necesidades populares. Con estas y las demás conquistas que habrán de seguirlas, se irá construyendo una sociedad en la que todos vivan con libertad y cuando menos, sin hambre, sin miedo y sin ignorancia. La violencia, hambre, miedo, ignorancia es precisamente con lo que nos está paliando el régimen meleísta. Por supuesto, es un libro del 57, tiene 130 páginas, pero me parece que hay párrafos que merecen ser recuperados, que merecen ser republicados, sobre todo cuando habla de dirigismo capitalista o planificación democrática. Cuando no hay planificación democrática, hay dirigismo capitalista, es lo que estamos viendo, con los medicamentos, con las empresas públicas, con los trenes, con las líneas, en fin, todo esto. Y efectivamente, supongamos que un día, feliz de la patria, volvamos al gobierno, no mejores, pero sí más peronistas, juntamente con todos los otros sectores, y pienso en la izquierda, que desean la liberación nacional. Supongamos también que tengamos una mayoría en las cámaras que nos permita dictar leyes de nacionalización, pero el engaño de mi ley, la trampa del establishment, es hacerse de los bienes públicos, privatizarlos, privatizar las ganancias, socializar las pérdidas, encadenarnos a la deuda externa, y después decir que no se puede hacer nada porque son contratos, y que hay que respetar los derechos adquiridos. Claro, se respetan los derechos adquiridos de los monopolios locales e internacionales, se respetan los derechos adquiridos de los multinacionales, es la seguridad jurídica, nos dicen, si la cual no vendrán inversiones, como si fuera un mantra que debería demostrarse, pero que es imposible de argumentar. ¿Y la seguridad jurídica de los trabajadores, de los ancianos, de los niños, de nuestras mujeres y las diversidades? ¿Dónde está esa seguridad jurídica? No, para ellos, para nosotros, no existe. Por eso, argumentaba Alfredo y Calcaño, que había que restablecer el artículo quinto del Código Civil de Vélez Arfiel. ¿Qué decía ese artículo, que para mí es el santo grial de cualquier política de planificación, que esté ella misma comprendida dentro de un proyecto nacional? El artículo quinto del Código de Vélez Arfiel señalaba que ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público. Es decir, que en el Código Civil, no en el Código Penal, claramente, estamos hablando del Código Civil, ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público. Es decir, si se le da el carácter de orden público a una ley, ya no hay más amparos, no hay más trabas, no hay nada. De hecho, una de las contribuciones que hicimos con mi padre a la ley de medios fue poner que era una ley de orden público. Pero claro, como no estaba el artículo quinto, los abogados de Clarín hicieron todo lo posible, Clarín y los demás monopolios, todo lo posible para poner amparos, paros en las ruedas, obstáculos, lo que sea. Pero si hubiese sido una ley de orden público en el marco del artículo quinto del Código de Vélez Arfiel, se hubiera terminado aquello que Néstor, en una de sus últimas intervenciones, denunciaba como la amparocracia. Es decir, que se pueden pedir amparos en cualquier parte del país contra cualquier medida popular. Ahora, cuando nosotros metemos un amparo por la inconstitucionalidad del artículo 73 barra 23 o de la ley esta infame de suma del poder público a aparición con vida de la Corte Suprema, ya, por favor, porque no se los escucha. El actual Código Civil, el que se reformó en el gobierno de Cristina, establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, sea o no de orden público, excepto a disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Este, este artículo, precisamente, que con mi padre fuimos a decir, no, loco, esto está mal, hay que sacarlo, hay que poner de nuevo el artículo quinto. No tuvimos suerte, como en un montón de otras iniciativas, ya pasó, pero con esto, inserto ahí, la noción de orden pública, de orden público, perdón, queda absolutamente vulnerada. No importa, porque si ponemos orden público, entonces, ¿qué va a hacer para adelante? Puesto que, si vamos para atrás, afectaríamos el derecho de propiedad, que de eso se trata, de los monopolios. Entonces, hay que poner el artículo quinto y hay que sacar este párrafo. porque los artículos 3 y 5, que ya citamos, del Código de Vélez Arfiel, estoy hablando de Vélez Arfiel, no estoy hablando de Lenin, o de Mao Zedong. El artículo 3, el Código de Vélez Arfiel, dice, las leyes disponen para lo futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos. Pero al mismo tiempo, el artículo 5, dice, ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos, contra una ley de orden público. ¿Por qué? Porque hay que hacer un equilibrio entre la ley y la justicia, entre el legislativo y el ejecutivo, para darle margen, el legislativo y el judicial, para darle margen de maniobra a un gobierno popular, para llevar adelante las políticas que desea. Porque el principio absoluto de irretortividad de las leyes de orden público, escribía mi padre, es funcionar a un modelo de sociedad y de gestión económica neoliberal, el cual el interés particular de los mercados prevalece por sobre el interés del conjunto, de la sociedad. Por eso, en julio de 1968, la dictadura de Honganía, derogó, por un decreto ley, un decreto ley de la dictadura, derogó el artículo 5º. Es decir, fíjense, la derogación de Honganía del artículo 5º, y después se complementa con lo que está en el último Código Civil. La Constitución Nacional sólo establece la irretroactividad de la legislación penal, artículo 18, pero nada dice de las leyes civiles. El Código de Vélez establecía la irretroactividad de las leyes civiles, con la excepción de las de orden público. Por eso es perfectamente constitucional. Para concluir, digamos, que Arturo Enrique Sampay decía que con el artículo 5º del Código de Vélez Arfiel se establece el criterio objetivo de que no es lícito dañar a la comunidad haciendo jugar el derecho subjetivo en contra del fin social para el que es reconocido. Me pasé de tiempo, pero quería dejar claro que tenemos los instrumentos legislativos, podemos restablecerlos y podemos encarar, sí, un proyecto de redención nacional. Muchas gracias.